Virgo, el preocuparnos de más no nos resuelve los problemas. Debes aprender a dejar que las cosas fluyan, que tomen su nivel para que puedas solucionarlas. Las cosas que se arreglan de forma apresurada es raro que queden bien. Y el hecho de que la gente que vive en tu casa o tu pareja tomen los problemas con un poquito más de calma que tú no significa que no se preocupen. Así que este fin de semana no te me pongas difícil, al contrario, hay que buscar la armonía y tratar de que el fin de semana sea realmente para descansar. Apaga la mente. Ya el lunes verás que se puede resolver y que no, pero el fin de semana dedícalo a ti. Consciente, te trata de comer algo que te guste comer, ve alguna película o salte a visitar a alguien, Dedícate el fin de semana a ti. Si te programas realmente para pasar un buen fin de semana, tu pareja, si eres casado, te lo va a agradecer. Créeme que este fin de semana puedes sentirte muy cercano a tu pareja y esto como que te viene haciendo falta de un tiempo para acá. Por otro lado, los solteros, si traen por ahí alguno de esos amores que les quitan el sueño, tal vez ustedes no se han dado cuenta de las señales. Hay que observar un poquito más porque puede ser que esta persona especial por la que han estado suspirando, sí está interesada en ustedes. Así que hay que invitar por ahí a salir a tomar el cafecito o a platicar, que es muy posible que comience en la semana con un nuevo amor. Por otro lado, tú eres otro que tiene que tener esa plática importante con la familia acerca de tus finanzas. Necesitan modificar algunos hábitos para que puedas ahorrar dinero, ya que de otra manera van a seguir los conflictos. A Virgo le molesta terriblemente el desperdicio, no lo tolera. Hay que platicar con la familia en lugar de solamente enojarte y andar de mal humor, hay que platicar acerca de lo que tú sientes que se está haciendo mal en cuanto a las finanzas del hogar. Créeme que tu familia no solo te va a entender, también te van a apoyar. Ahora bien, tu salud el fin de semana, hay que cuidarte de movimientos bruscos. Entonces, no excedas tu fuerza por hacerte el fuerte o hacerte el independiente, el yo puedo solo, porque podríamos terminar con alguna luxación que te podría mandar a la cama el fin de semana. Y eso no lo quiere Virgo, ¿verdad? Así que a cuidarte. Y la reflexión para ti el fin de semana va relacionada con tu trabajo. Tú eres muy profesional, eres muy independiente y sobre todo muy organizado. Pero esto no quiere decir que en ocasiones no necesites el consejo o el asesoramiento de gente que sabe más que tú. Hay algunas cosas que nos pueden parecer fáciles de inicio y conforme van avanzando, nos damos cuenta que son realmente difíciles. No esperes a que las cosas se compliquen demasiado para pedir ayuda. Analiza bien qué es lo que estás haciendo en tu trabajo y quién te pudiera apoyar en un momento dado para que no quede en juego tu imagen profesional. Virgo es muy inteligente, así que confío en que vas a meditar esta situación y vas a evitar situaciones desagradables actuando antes de que te lleguen los problemas. Así que tienes mucho que pensar este fin de semana en relación a tu vida profesional. Y para finalizar, hay que tomar en cuenta la familia, Virgo. Si estás pensando en hacer alguna compra importante y ya tienes pareja, hay que tomar en cuenta a tu pareja. No hay nada peor que vivir en un matrimonio o estar con una persona que no nos toma en cuenta para nada. Vienen muchos cambios y es importante que tanto tú como tu pareja se pongan de acuerdo en cuanto a los cambios que hay que hacer en el hogar para evitar que tu pareja se sienta desplazada. Este fin de semana es ideal para hacer una barbacoa en casa, para que platiques, para que te rías, para que sientas más cercana a tu familia. Créeme que puedes tener sorpresas muy agradables. Así que ya lo sabes, hay que llamar a la familia y ponernos de acuerdo para pasar un fin de semana en familia. Por favor, Virgo, olvídate de las preocupaciones. No puedes hacer nada hasta el lunes. Lo que está mal se va a corregir. Las desilusiones sentimentales que hayas podido tener en caso de que seas soltero no dicen absolutamente nada. Hay gente que entra a nuestras vidas porque trae una lección y hay otras que se van porque ya terminó la lección. Así es de que hay que dejar que todo fluya y créeme que vas a tener un muy feliz fin de semana. Pues hasta aquí con Virgo. Yo soy Gina Mateos y nos vemos en el siguiente video con Pisces. Te deseo un muy feliz fin de semana y te agradezco infinitamente tu tiempo.